Bueno, Intendente, usted ha tenido la oportunidad de delegar a las varillas obras realmente importantes. Por ejemplo, cambió la fisonomía de lo público a través de la plazoleta del Bicentenario. Hoy estuvimos en estas jornadas de historia, en la Casa de la Cultura, de la Historia de la Cultura, y hasta los historiadores que han venido de lugares realmente importantes en materia de cantidad de habitantes, decían que estaban maravillados con la Casa de la Cultura. Pero yo creo que otra de aquellas obras realmente destacables es esta misma que hoy estamos aquí nosotros realizando la cobertura, porque no existía esto. Se reunieron ustedes, dijeron, puede llegar a ser la fiesta de las varillas, que por ahí también le está faltando. Yo creo que va camino a convertirse. Nosotros primero, en cada oportunidad en estos cuatro años, dijimos que el actor intelectual es el querido amigo y hoy presidente nuevamente del CECIP, dueño de una panadería muy conocida de la ciudad, y que tuvo la valentía y la importancia que tiene esto que decía el padre Raúl. Paz y concordia. Llamó a todos los panaderos y casi sin excepción, desde aquel momento hasta hoy, están trabajando juntos en pos de que esto sea, como dijiste vos, quizá ya no una fiesta solamente de las varillas, sino una fiesta de la región. Y lo otro que es importante es que también es mentira que no hay unidad en las varillas. Porque, vamos a hablar con absoluta sinceridad, la iglesia que representa al padre Raúl es el 99% prácticamente de los habitantes de la ciudad, no es poca cosa, ¿no? El CECIP representa al centro, al comercio, a la industria y a cada habitante también de la ciudad. Y la municipalidad es el Estado. Y vernos unidos y vernos trabajando en conjunto, creo que es una muestra de unidad que tendrán que tomar el ejemplo algunas minorías que todavía no se han dado cuenta que no es tan cierto esto de que tenemos que llevarnos mejor. Los que queremos y nos levantamos a la mañana en pos de trabajar por la comunidad, estamos unidos, absolutamente unidos. Y esta es una demostración, una relación extraordinaria del CECIP, del padre Raúl, que siempre nos ha abierto las puertas, nos ha permitido entrar a su casa y decirle, che, vamos a hacer tal cosa y con el empuje que tiene, que todos lo conocemos, el empuje del amigo, más el empuje de la comisión, de la iglesia que es extraordinario, de la comisión del CECIP y también de mis funcionarios que de alguna manera ayudan, ¿no? Así que creo que este es un ejemplo, tanto el del cura párrago, el del intendente y del presidente del CECIP y de los presidentes anteriores del CECIP, de que nosotros trabajamos por la unidad de los varillenses todos los días del año. ¿Cuál es su deseo a futuro teniendo en cuenta que el 10 de diciembre termina su mandato? Esta es mi última, como intendente, es mi última cena de, pero no como ciudadano, a la cual voy a seguir viniendo y voy a seguir apoyando. Así que lo que quiero para las varillas es que siga creciendo. Lo que quiero para las varillas es esto que decía recién, que no le engañen a la gente con que no hay unidad, que no le engañen, porque hay unidad de mucha gente que trabaja muchísimo y algunos anónimamente, anónimamente. Y lo otro que quiero es que haya trabajo, como decía el padre Raúl, paz en nuestros corazones, que nos miremos de frente, que podamos tener diálogos, no discusiones estériles que no nos llevan a nada. Lo hice hasta ahora con muchas dificultades. Ya como ciudadano común, seguramente ayudaré a los que lleguen, sean de partido que lleguen, al centro comercial, esté quien esté, el cura párroco, si se queda, seguirá siendo mi amigo y lo seguiré apoyando, y si viene otro también lo seguiré apoyando, porque no me voy a quedar en mi casa quieto.